El año 2020 El año 2021 se caracteriza como un año de represa de los que fueron los embarques en las costas italianas. Un año importante porque avviene después del bienio trascorso por las cuestiones de la pandemia, que de hecho habían bloqueado ya las entradas y las uscitas de la parte de los inmigrantes. Seguramente, pero, es un año en claro y oscuro, en el que las dificultades para poder reparar un permiso de soggiorno no vengono menos. Ormai la presencia de personas con ciudadanía no italiana en nuestra ciudad y también en la región es consolidada. Infatti, las características prevalentes del título de soggiorno de las personas que residenan en Lombardia son largamente ascribibles a un título de soggiorno de largo soggiorno. El 65-66% de las personas que son presentes en Italia regolarmente soggiorno tienen una carta de soggiorno, o un permiso de soggiorno a tiempo determinado. Entonces, un fenómeno stabile que merita risposte altrettanto estructuradas, que se ocupen de las personas que decidan vivir aquí en Italia y no encontrarle obstáculos en el percorso de integración, porque altrimentos elegirán otros países, una vez que no hay la posibilidad, porque ofreceran mejores condiciones. ¿Cuál es la posibilidad de reproducir la fuerza de trabajo en Lombardia? No solo dipende largamente dai flussi migratori, sino también de la posibilidad de incrementarli ulteriormente, porque conservándolos así como se son verificados en los últimos años, fruto de nuestras escenas de regolación, resultan absolutamente insufficientes. Chiedemos con forza que las normativas comiencen a programar un sistema de decreto flusso que permita una regolación y permita de poder transitarse sin poder ser metidas al bando de cualquier farabutco que piensa aún de hacer recursos con esta pobre gente. El hecho de que en los permisos de soggiorno por motivos de trabajo rilasciados en el último año, tres de cuatro permisos de soggiorno tenidos a seguido de una sanatoria, entonces debemos intervenir con un meccanismo que finalmente funcione para gestionar los ingresos por motivos de trabajo y no debería recurrir todos los años a un condono.